¡Suscríbete al canal! 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 Les tengo una noticia, el camino viene dulce, así es que te prometes que tú me quieres amar Y la familia falle, todos los santos fuertes Para ser la primera, primera hora, para ser, para ser, para ser, para ser, para ser Hay tantas mujeres que salieron adelante por su vida Y yo no soy la excepción Me enamoré, me enamoré de ti, sin saber que me amabas No seré la primera ni la otra ¡Fuerte! ¿Cómo dices? Hay tantas mujeres que salieron adelante por su vida ¡Fuerte! 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 Hasta cuando lloraré, pa' mi gajas de tu amor, ya no aguanto, no puedo vivir con este desamor. Hasta cuando lloraré, pa' mi gajas de tu amor, ya no aguanto, no puedo vivir con este desamor. Sentimiento original, actismo rico, Perú, River Fidel, así, 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 con las palmas de arriba, las palmas de arriba. Hey, hey, arriba, arriba, las palmas de arriba, mi gente. Y para nuestros paisanos de Sandia, de Nahuaya, San Juan del Oro, Putina Punca y toda nuestra selva puneña. ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa huelecita! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! Un, dos, tres, para bailar ¡Gracias! 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 ¡Hey, hey! ¡Una vuelticina a las mujeres! ¡Una vuelticina a las mujeres! ¡Una vuelticina a las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Es uno, arriba, arriba! Yo que tan muy protegido Yo que tan tan bien Dejó que me dejé Hombre, que tan soltá La flor no me insiste Llego a ti, besa fuerte, ya no lo haces, me rimo, ya no te he ido, lo ganamos Una cerveza lo tomaré para olvidar de nuestro amor, un marido de Dios como raro hasta olvidar de nuestra vida Una cerveza lo tomaré para olvidar de nuestro amor, un marido de Dios como raro hasta olvidar de nuestro amor ¡Vamos! ¡Vamos! que yo olvido eso merobé en tu casa y mi amor en tu casa y mi amor y mi amor que yo me mostré una gu오a que yo sailé para olvidar el amor que yo sailé como daré para olvidar la guipar que yo tomaré para alegar hasta la luz en tu casa como daré para olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 Suavecito, para abajo, suavecito, para abajo, suavecito, para abajo ¡Bate, bote! No te trago señores, díselo No me vayas de aquí, no soy yo No supiste valor Llegarás, rogarás, que vuelva Llegarás, rogarás, que vuelva Llegarás, rogarás, que vuelva Llegarás, rogarás, que vuelva Y la mujer como canta, dice Vas a llorar por tu amor Vas a implorar Lo cantamos Recordarás que me amo Así Sí ¿Vale, todo, todo, todo? Vas a llorar por tu amor ¡Llegarás! Vas a implorar, me cae, te vuelva Oye tú ¿Vale, todo? ¿Vale, todo, todo? ¿Vale, todo, todo? ¿Vale, todo, todo? ¡Vale, todo, todo! ¡Vale, 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 todo! Rojarás el amor, besará, 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 besará Vamos fuerte, vas a llorar por mi amor Dice, vas a ir Besar, besará, besará, besará Ese amor Se va a ver Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdón Y recordarás que el amor Eso Las que no ves, las que no ves, las que no ves Las que no ves, las que no ves, las que no ves Las que no ves, las que no ves, las que no ves Lo matamos todo fuerte Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdón Pero con el dos Y recordarás que el amor Eso Lo canta usted Yo, canta dos, dos, dos Vas a llorar Como dice Eso Vas a implorarme Más fuerte Y recordarás que el beso Si vale Si vale la partecita Una partecita, partida, partida Una partecita, partida, partida Una partecita, partida, partida ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? La mano se arriba, la mano se arriba, eso Por eso es la gente más alegre, por eso es la gente más alegre Por eso es la gente más alegre, tú me arriba, eso Muevanse, muévanse, 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 muévanse Muy rico baila las mujeres, esa abuelita sensual, esa abuelita sensual Esa abuelita sensual, esa abuelita sensual Como baila la mujer ¡Ey tú, dice! ¡Sacúrenme a mí, sacúrenlo! ¡Sacúrenme a mí, sacúrenlo! ¡Ese es más y ese es más y no! ¡Gira, gira tu cuerpo! ¡Esta sí! ¡Ey, ey, ey! Díselo Cuando salgan los salarios, cuando salgan los salarios En arriba Muevas chiquitas, muevas Muevas chiquitas, muevas Muevas chiquitas, muevas Vávanse a todos, con la mano sería Los palmas arriba, eso Los palmas arriba, eso Huevanse, huevanse, huevanse Este es el básico para gozar Este es el básico para bailar Márate, márate Consar Dice Solo me pides, quiero que te piden Deseas Que seas muy feliz, no te vayas Porque te quiero mucho Dice Porque te quiero mucho Dice Solo me pides, quiero que te piden Si tienes otro amor Hacemos tus besitos Si ya no me pides Solo quiero resignar No voy a llorar No voy a subir Si tú te vas Adiós, corazón No voy a llorar No voy a subir Si tú te vas Adiós, corazón ¿Qué es lo que dice? Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Los almas arriba, eso, los almas arriba, eso No avance, no avance, no avance Para gozar, para bailar No sé No sé si no te faltes nada No sé si no te faltes nada No sé si no te faltes nada Porque te quiero mucho Te deseo y no te faltes nada Porque te quiero mucho Te deseo y no te faltes nada ¿Y qué te vas a alegrar? No sé si no te faltes nada Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita No sé si no te faltes nada Muévete, no seas así Muévete, no seas así Muévete, muévete, muévete Esa vueltita mami, esa vueltita Esa vueltita mami, esa vueltita Cintura, la cintura Muévete, muévete Tintura, cuerpe de la cintura Cuidado, guessed Eso, 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 eso ¿Qué es eso? Bonito, que tú bailes las mujeres Eso, se va a ti ahí de las mujeres Se va a ti ahí de las mujeres Se va a ti ahí de las mujeres Eso, 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 eso Eso, 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 eso va a ti ahí de las mujeres Eso, 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 eso va a ti ahí de las mujeres Eso, 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 eso Primero salió para Yori y para Laura Y para Augusto Cama, su linda cosa que a ti Bueno, los peruanos son el peru peruchos Primero salió para todos ellos Bueno, los peruanos son el peru 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 per ¡Saltando, saltando! ¡Lumbres hacia arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Así! ¡Y esa ventina va a volver por aquí! ¡Y esa ventina va a volver por allá! ¡Y esa ventina va a volver por aquí! ¡Con esa gente más alegre! Vamos ahí, dice. ¡Ajá! Quizás tengas razón para que te alejes sin trates de olvidarme. ¡Ahora! Quizás tengas razón para que te alejes sin trates de olvidarme. ¡LBA Producciones! No nos convenemos, es mejor separarnos. ¡Ajá! No nos convenemos, es mejor separarnos. ¡Y eso es en vivo, amigo! No me debes ni te debo, estoy haciendo cuenta. Solo quedan los recuerdos, que tenemos que olvidarnos. ¡Vuelta! No me debes ni te debo, estoy haciendo cuenta. Solo quedan los recuerdos, que tenemos que olvidarnos. ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Sí! Tal vez es el destino quien puso esta condición. ¡Tal vez! No nos entendemos. ¡No nos comprendemos! Es mejor separarnos. ¡Mejor para los dos! ¡Sí, en tu camino! ¡Y tú! Yo seguiré por el mío. ¡Todo el mundo, saltando arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Vuelta! 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 ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Esa vueltita, vueltita a las mujeres! ¡Esa vueltita a los varones! ¡Esa vueltita, vueltita a las mujeres! ¡El grito de las mujeres! ¡Oh, chicas! ¡Eso! ¡Así! Quizás tengas razón Para que yo le quesita dese olvidarme ¡Untra vez, otra vez! Quizás tengas razón Para que yo le quesita dese olvidarme ¡Váyanlo fuerte! No nos comprendemos ¡Ya no! Es mejor separarnos ¡Por la hueves! No nos comprendemos ¡Ajá! Es mejor separarnos ¡LDA Producciones! No me debes ni te debo Estoy haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos Que tenemos que olvidar ¡No me debes ni te debo Estoy haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos Que tenemos que olvidar ¡La gente se verá! ¡La gente se verá! ¡Y aquí, vayá! ¡La gente se verá! ¡Y aquí, vayá! ¡La gente se verá! ¡Y aquí, vayá! No me debes ni te debo, me estoy haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos y tenemos que olvidarlos No me debes ni te debo, me estoy haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos y tenemos que olvidarlos ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba de la mano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba de la mano! 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 ¡Eso! ¡Arriba de la mano! ¡Arriba de la mano! ¡Arriba de la mano! ¡Arriba de la mano! Abrazos, cariño Ayúdame, por favor La cerveza La cervecita Oye, Rona Blanca Ahora Manos arriba, todo el mundo Y la mano, manos arriba Y los brazos, brazos arriba Y la mano, manos arriba Tantene Eso Salino Coila Toda la vida Alza emociones Al vernos al azar Sonidos y luces Alza Mi amor Maldita seas Yo te di pasión Y la esperas Carajo Me ilusionaste Me enamoraste Y luego te fuiste Vaya donde fuiste mujer Vaya donde va Te llorarás por mí Yúdala, yúdala Olvidarme jamás con la porra Música El payaso te va Y por este pechito vas a llorar Y por este pechito vas a llorar Loquita Por este pechito Por este pechito Eso Y este vacino Y este vacino Vas y tu mm Y este vacino Vas y tu por aquí Y este vacino Vas y tu por aquí Y este vacino Vas y tu por allá Múdala así Múdala así Múdala así Múdala así Zapatea, 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 zapatea A zapatear, zapatea Los Reyes de Sur, Perú Hugo David, es un servimiento hecho canción Delirios, delirios, del amor A zapatear, a zapatear, a zapatear Ahí está, Tesor Rivera Marta Mendoza Neto Rivera Marta Mendoza Señorito ¿Y dónde están las chicas solteras esta noche? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Qué bonito ¿Hay chicas solteras o no?